Sí, por suerte, íbamos a dejar los puntos de casa nuevamente, ¿verdad? Se nos dejamos tranquilos, ¿verdad? Para ir a enfrentar yo a jugar la clasificación allá. En el primer tiempo creo que se lo complicó un poco, pero por suerte hablamos con los chicos en el retiempo y salieron con todo y se dio la vuelta en el resultado, ¿verdad? Bueno, un equipo que viene jugando ya hace tiempo, ¿profe, prácticamente se conocen, saben cómo es el sistema de juego que usted también quiere? Sí, por suerte la mayoría prácticamente hace 5 o 6 años están jugando juntos y eso facilifica más también las cosas para poder llegar más fácil a los chicos. Ahora toca Yola nada más para ir definiendo la clasificación, ¿profe? Sí, ahora nos toca ir a bailar con la mafia, jugar más distante, pero creo que depende directamente de nosotros para poder clasificar al nacional. Realmente hoy fue un partido un poco complicado, estábamos en ventaja en el primer tiempo, por suerte en el segundo pudimos meter los goles, entraron y nos dio la tranquilidad también para este resultado, esta victoria que nos acerca a un paso a lo que es el objetivo de clasificar al nacional. Bueno, ahora se viene a Yola, un partido difícil porque se define allá, ¿eh? Claro, acá mismo vimos que Yola es un equipo muy duro y en su cancha seguramente se van a hacer mucho más fuertes, pero entonces tenemos 5 días ahora para entrenar bien, que los chicos puedan entender que es un partido clave y bueno, me voy a buscar la clasificación, la victoria y la tranquilidad para llegar a San Ignacio. ¿Solo la victoria o un empate le sirve también? Para un empate estamos... ¿Cuándo sería el partido? El lunes, el lunes en Ayola. No. No. No